Música Pues sí, ya estamos preparándonos Porque empezamos el cole y la guarde Primer día de cole y de guarde de mis gordis ¿Tenéis todo preparado vosotras? Música Yo he empezado haciendo una cosa y es Comprarme una agenda, por fin Me he comprado la agenda Porque es que de verdad que se me han juntado tantas citas y tantas cosas Que si no, no soy capaz de gestionarlo Así que Voy a enseñaros las cositas que tengo para el cole, ¿os apetece? Veréis, Oscar va a ir a colegio público Y Héctor también va a guardería pública Y bueno, ya sabéis que desconozco Un poco El funcionamiento Porque hasta ahora no Ni he utilizado cole ni he utilizado guarde La reunión del cole de Oscar es el miércoles Y la reunión con la educadora de Héctor También es el miércoles De ahí Que necesito una agenda Porque esto se me junta con todas las citas de los hospitales Y de los especialistas y todo Pero no pasa nada, ya lo tenemos todo controlado El caso es que en la guardería de Héctor Tienen como una especie de página web, ¿no? En la que tú te das de alta con un usuario Y unas claves que ellos te mandan Y de ahí te puedes descargar todos los documentos Bueno, me he descargado El documento de todo lo que tiene que llevar Héctor A la guarde Y no sé si se va a la guarde o a la guerra Bueno, hay cosas que todavía ya ni tengo Y las he tenido que seleccionar por Amazon Y pedir por Amazon O sea, con eso os lo digo todo Tengo un listado de cosas Ahora os enseño Voy a empezar con mi grandullón Porque a falta de que nos digan algo En la reunión Tengo preparado esto Espero que no olviden muchas cosas más Mirad Mirad mi grandullón ¡Ay, qué guapo, bichico! Le veo más mayor Tengo preparada la mochila de rayo Por supuesto No sé si va a tener que llevar mochila o no Pero entiendo que sí Porque también nos han pedido Que compremos estos dos libros Estos dos libros son para el año 3-4 Y los he cogido en Amazon Si queréis saber el precio Os lo puedo decir también ¿Vale? Estos dos libros Matemáticas y las manos Este viene con una especie de Este no lo he abierto Es este Este viene con una especie de carpetita Donde viene el libro Como un... Para jugar así Me parece súper mayor Ya este libro Y luego... ¡Uuuh! La foto de Oscar Por favor Y luego tengo esto ¿Qué me decís del Babi? ¿Qué me decís del Babi? Por favor ¿Quién está aquí? Le van a conocer como el niño de rayo De rayo McQueen Me dijo un vecino Que tenían que llevar Babi Pero que no les decían Ni el color que tenían que llevar Ni nada En realidad son dos clases Así que no los diferenciaran por colores Así que dije Venga pues me voy a aventurar Y... Y no me digáis ¿Cómo es este Babi? Bueno Le queda Que te mueres Tengo también una bolsita Me mandaron también una bolsita Igual con este estampado Un petate para el... Pues para el almuerzo Y eso Pero estoy dispensas De que me digan A ver si lo tiene que llevar o no Así que de momento Estas son las cosas Que tengo preparadas Para Oscar Veréis Para Héctor Veréis Porque no sé Si igual acabaré mañana De enseñaros las cosas Voy a ir leyendo Que lo tengo todo aquí apuntado Y os voy a ir enseñando ¿Vale? Lo que yo les he ido comprando Le he ido comprando y tal Entonces Bueno Fotocopiar la cartilla de vacunación Y todo esto Lo piden en todas las... Las guarderías Y en la seguridad social Fotos de carnet Y de tamaño grande Cuatro más Ocho de carnet Y cuatro grandes Un vaso con adaptador o biberón Y él va a llevar este ¿Sabéis lo que he hecho? Le he puesto ya el nombrecito Y él va a llevar este Que además bebe bastante bien Una mochila Sin ruedas Con dos cambios completos Y debidamente marcados Su mochila Ahí van ya los dos Cambios He metido ropa viejillas Y de manga larga De hecho Ni siquiera sé si le vale o no Porque son de Oscar Pero bueno Para tenerlos ahí de muda Un chupeta Un chupete Con Portachupetes Para guardarlo Aquí va Una bolsa de tela Vais a alucinar con la bolsa de tela Mira Es que es preciosa Para guardar sus cositas ¿Qué más? Una gorra para el patio Eso Nos lo ahorramos Un paquete de pañales Aquí está Un paquete de toallitas grande Este que son las que utilizo del Costco Y además son muy buenas Crema para el pañal De momento no le he echado crema La verdad No sé si le echaré un botecito Que tengo por ahí Colonial en spray Le he cogido esta Del Mercadona Voy a llevar esta Sabana bajera Y Marcada O decorada Con su nombre Y un cojín Ahora os enseño Porque la sabana bajera La he seleccionado por Amazon Con otra cosita Dos baberos grandes Con esto también Esto lo he cogido todo por Amazon Porque es que No he sido capaz de encontrarlo En Carrefour el otro día Ahora hoy he ido al chino Y tampoco he sido capaz de encontrarlo Así que lo he seleccionado por Amazon Ahora os lo enseño Que me lo envían mañana Un cuaderno pequeño Para hacer como si fuera agenda Le he cogido uno normal Para que ellos vayan escribiendo aquí Y tal Un cuento adecuados Para la edad del niño Mirad Le he cogido el gato con botas Y además es el gato con botas Con texturas Que pueden ir tocando ¿Sabes? Aquí está el gorrito Y el tema Te cuenta el cuento Que bueno Es adecuado para su edad Y tiene aquí las texturas Pues la corona El ratoncito Me ha parecido chulo Para su edad El castillito y tal Me ha parecido chulo Le he cogido un Carrefour Dos cartulinas grandes Blancas Y dos cartulinas grandes Negras Forro adhesivo transparente Que recuerdos De cuando yo iba al cole Que siempre forraba los libros Mi madre con esto Salían unas pelotillas Unas pelotas No, unas burbujas Salían un montón de burbujas Te pasabas todo el rato así Tiquitiqui He cogido este Celo ancho Tipo para Para envolver O sea, para Para embalar Pone Tipo del de embalar Le he cogido este En Carrefour también lo he cogido Un paquete De 500 folios 500 folios ¿Pero qué van a hacer Con 500 folios? Es un montón de folios ¿No? A ver, esto cuesta nada No, pero 500 folios Madre mía Va a salir hecho un erudito Un paquete de bolsas pequeñas Para meter luego La ropita sucia suya O cualquier cosa Que te vayan dando Así que le he cogido estas También en Carrefour Es que podemos dar La compra de Carrefour El otro día Que son de 10 litros Que son las pequeñas Así que nada Para que le vayan metiendo Sus cositas y tal Os enseño las sábanas Y los boberos Que he cogido por Amazon Aunque creo que están Súper bien de precio Mirad Estos boberos Que son 5 boberos 6,95 Que solamente tengo que llevar 2 Y estas sábanas Que son Lote de 2 sábanas bajeras 9,75 Y además A mí me pasa Que como Héctor suda tanto Tengo que cambiar Las sábanas bajeras De aquí Así que me quedo Con uno de los pares Y otro par de sábanas bajeras Pues Lo mando para el agua Y otra cosa Insisten mucho 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 Tanto en el cole de Oscar Como en la guardia de Héctor En llevar todo marcado Y os voy a enseñar una cosa Que cogí el año pasado Y que no he utilizado Porque como no han ido a cole Ni a guardia Ni nada Pues no la he utilizado Y estoy como loca Por utilizarla este año Y son las pegatinas Mirad Hice Son de tickets Las pegatinas Entonces el modelo de Oscar Lo hice Con una tabla De snow Que mola un montón Y tienen para todo Tienen para ponerlo En los zapatos Que también tenemos que Marcarles los zapatos Tienen para hacerle Que yo ya le he puesto A Héctor Ya Le he puesto ya La chapita De la De la mochila Y así Marco la mochila Tienen de todo Y luego estas Son Vienen con el papelito Para Son para plancharlas Para ponerlas en la ropa Y plancharlas Así que La muda La muda que le he echado yo A Héctor Tengo que marcarla toda Planchándola Y Y todas las chaquetas Y todo que lleven También Y también tienen que llevar Tienen que llevar dos mudas completas Y unos zapatos Son unas zapatillas Y eso tengo que ver Cual echarle Porque claro Si se van a quedar en el cole Al final son Unas zapatillas Que no va a utilizar Entonces Tengo que ver A ver que zapatillas Echarles Pero está fenomenal Porque Les pones el piececito Y Héctor Tiene un superman Porque Héctor es un superhéroe Los pie Tengo aquí Los piececillos De Héctor Así que ahora Me tengo que poner A marcarlo todo Aún así Empieza en el viernes Pero Solamente van una horita O una horita y pico Así que tengo todo El fin de semana Luego Para ir marcando Todo lo que tengo que llevar El lunes No obstante Nos dan como todo El mes de septiembre Para que vayamos recopilando Cosas y tal Porque me faltan Me faltan cosillas Así que Esto es todo Chicas Vosotros como lleváis La vuelta al cole Porque yo en esto Soy super nueva Y me pilla todo De nuevas Y tengo unos nervios Tengo que confesaros Que tengo unos nervios De verdad Mira ese momento Que deje a uno El primer día Vamos a ir juntos A dejar a uno Y a dejar al otro Pero solamente Van a estar una hora O una horita y pico Pero el primer día Que me vea yo Que he soldado a uno En un lado Y el otro En el otro No sé qué tal Lo voy a pasar Así que Nada Espero que os haya servido Todo esto que he recopilado Yo soy super nueva O sea que os he ido diciendo Todas las cosas Punto por punto Que me han ido dando Que me han ido diciendo Y nada Si tenéis algún consejito O algo Pues dejádmelo en comentarios Porque me vendría muy bien Y espero que os haya servido Bueno Esto es lo que yo he ido recopilando Así que nada Ánimo Con la vuelta al cole Que ya empezamos a tope Y nos vemos en los siguientes vídeos Muchas gracias por vernos Como siempre Porque sois un sol Y cada vez somos más Y ya sabéis Darle like Suscribiros Y darle a la campanita Que tenemos muchas cosas que contaros Adiós